... ...que es un proyecto que estoy preparando con Luis Eduardo Aute... ...precioso de poesía, hacemos un dúo de poesía muy bonito... ...y que yo espero que vea la luz en noviembre o algo así... ...estamos los dos muy ilusionados, bueno yo mucho más que él... ...porque para mí es un privilegio que me haya elegido... ...porque para mí es un proyecto que me haya elegido...